Oh, 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 oh Tengo los recuerdos rotos y me mata poco a poco el desierto en que me quedé Un suspiro más me queda Vivo en un toque de queda Si el tiempo me resigné Y ahora tú me besas Y borras un beso Toda tranquilidad Y ahora tú me besas Y aunque lo intento Ya no puedo parar Tienes poder sobre mí Si me miras ya no sé cómo salir Si suspiras no me puedo resistir Y decirte no Tienes poder sobre mí Si me miras ya no me puedes controlar Si suspiras ya no sé cómo escapar Y decir que no Si hubieras sabido que eras un caso perdido Sin dudar no hubiera huido de ti Nunca fui cobarde Pero es demasiado tarde Tu cadera se apodera de mí Y ahora tú regresas Y borras un beso Toda tranquilidad Y ahora tú me besas Y aunque lo intento Ya no puedo parar Cuando regreso el sol Estoy bien preparado Aquí sentado Siempre arreglado y perfumado Y aunque sé que harás pedazos de mi vida Con esa locomotora No me quito de la vida Sé que está mal Y no me subo a la banqueta Aunque me arrolles Con tu linda camioneta Te ves buena Mira mi amor Que valido la pena Puedo no comer Si tú serás la cena Abarájame la bañera nena Ni con luz roja Mi cuerpo se frena Rompe, rompe Lo que me queda Puedo perder la batalla Pero ganaré la guerra Tienes bodas sobre mí Si me miras ya no sé cómo salir Si suspiras no me puedo resistir Y decirte no Tienes bodas sobre mí Si me miras ya me puedes controlar Si suspiras ya no sé cómo escapar Y decirte no Y decirte no Y cuando estás conmigo amor Se me olvida todo lo que juré Tú bien sabes que yo siempre estaré Tienes bodas sobre mí Si me miras ya no sé cómo salir Si suspiras no me puedo resistir Y decirte no Tienes bodas sobre mí Si me miras ya no sé cómo escapar Y decirte no Tienes bodas sobre mí Si me miras ya no sé cómo salir Si suspiras no me puedo resistir Y decirte no Tienes bodas sobre mí Si me miras ya me puedes controlar Si suspiras ya no sé cómo escapar Y decirte no Tienes bodas sobre mí Y decirte no Si me miras ya no No me puedo pensar, si te vas no me acuerdo y te vuelvo a aceptar